Enlace regional, gracias por la invitación. Un saludo al pueblo de Esmeraldas. Vera, nosotros queremos partir del hecho que los ciudadanos ecuatorianos, las organizaciones, esperan mejorar las condiciones de vida. Quiero referirme a algunos datos que según el INEX, la canasta básica familiar compuesta por 75 productos fue de 754 dólares con 17 centavos en agosto de este año, 2022. En el registro histórico del IEX, el más alto. El nuevo informe del INEX muestra que la canasta básica familiar de agosto de 2022 ha encarecido 41 dólares con 15 centavos en relación al 2021. El número de jóvenes que se encuentra fuera de la educación superior de los 262 mil aspirantes, pero solo 125 mil cupos. Es decir que 137 mil jóvenes quedarán fuera. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Sigue mintiendo. Otro elemento fundamental a considerar tiene que ver a estas mesas de diálogos que ya se cumple el plazo, sin embargo, no se avisora salidas a los graves problemas que tiene el Ecuador. En consecuencia, la posición del Frente Popular y de nuestras organizaciones es de que esta consulta es una artimaña, una mañosería del gobierno, un distractor frente a los graves problemas que tenemos. Y que en los análisis que hemos iniciado del movimiento social, esto sería distraer la situación o los graves problemas que tenemos. Porque el pueblo estaría contento si es que se le pregunta en la consulta, que de hecho debe pasar por un proceso, estas ocho preguntas, que la Corte Constitucional debe aprobarla. Pero lo que nosotros planteamos es que debería preguntársele al pueblo si está de acuerdo que se incrementen los presupuestos para la educación, que se incrementen los presupuestos para salud. Preguntarle al pueblo si es que está de acuerdo que a través de la banca pública se generen los créditos para reactivar el aparato productivo a bajos interés y a largo plazo. Son elementos que venimos planteando nosotros. Consideramos que no vamos a adelantar a los hechos. Esperaremos que la Corte Constitucional se pronuncie. Sin embargo, hemos iniciado al análisis de las preguntas para poder tener una opinión desde el Frente Popular y de nuestras organizaciones. Estas preguntas no se las debería revisar todas. ¿No están de acuerdo con ninguna o qué pasa? Bueno, estamos en análisis, pero dentro de las ocho, en un primer análisis, nosotros consideramos que son elementos que no resolverán la grave crisis que tiene el país. Cuando se habla, por ejemplo, del tema de la extradición, según algunos constitucionalistas, esto debe pasar a través de una asamblea constituyente para que pueda dársele paso a este planteamiento que tiene en esa en esa una de las preguntas que se está llevando a la Corte Constitucional. Hablan también el tema aquí en esta pregunta debería incluirse qué va a pasar con la gente que se llevó la plata del Estado. Qué va a pasar con él? Por supuesto. Y refiriéndome al tema de la extradición, verá, si mal no recuerdo, México tiene este elemento de la extradición. Sin embargo, usted ve cómo en México el narcotráfico se ha tomado ese país. Es decir, la salida no está en el tema de la extradición, sino seguimos insistiendo nosotros en un verdadero accionar de las fuerzas policiales, de inteligencia, pero también crearle alternativas al pueblo para que tenga la oportunidad de trabajar y dedicarse. Y cuando digo me refiero al tema de la policía, precisamente ahora hay una conmoción social en el país, precisamente por la se presume la muerte de esta señora abogada que fue entró a un recinto policial en Quito y que hasta ahora no aparece. Esos elementos, cómo es que en la dentro de un recinto policial desaparecen las personas? Por eso es que la sociedad no confía en la policía. Bueno, en todo caso, en algo habrá que confiar y hacer y la policía tiene que encargado de poder resolver estos problemas. Ahí hay una pregunta en el tema de seguridad, pero en mi concepto más planteada también. Sí, sin duda, sin duda. O sea, hay planteamientos en esto de que tiene que ver a la incorporación también de las fuerzas militares dentro de la participación de manera conjunta con la Policía Nacional. Esos elementos, nosotros seguimos considerando que lo que están sirviendo o está en esta pregunta enmarcando de cómo el gobierno, más que combatir el tema de la inseguridad, es cómo reprimir a los sectores sociales. Es decir, está acorazándose. La salida no es esa, no es poner más policías en las calles. La salida nosotros consideramos que no es incrementar el presupuesto de las fuerzas militares. La represión no va a resolver los graves problemas que tenemos. Hay que actuar con seriedad y actuar con seriedad implica tener un verdadero centro de rehabilitación de las personas, porque las personas que entran a estos centros salen más dañados que como entraron. Es decir, hay todo un tema de una estructura donde se han tomado estas organizaciones delictivas, estos centros. Otra de las preguntas realmente que llama un poco la atención, pero que también debería de ir, pero en otro marco, es el tema de los asambleístas. Si bien es cierto, plantea disminuir, pero nos sigue perjudicando a las provincias llamadas pequeñas. O sea, nosotros tendríamos un asambleísta más otro asambleísta. Las provincias grandes seguirán mandando cuando yo creo que lo correcto sería que cada provincia tenga a su asambleísta sin necesidad de detener. O sea, porque si no, eso significa seguirnos marginando porque seguirán ellos en mayoría. Y además, como está planteado, no disminuye los asambleístas. Aumentan porque aumentan los nacionales. Es una tomadura de pelo. Efectivamente, por eso es que nosotros planteamos que es un distractor. En este tema de los asambleístas, disminuir indudablemente dejará en desventaja a las provincias pequeñas. El caso de provincias de la Amazonía se quedarán sin asambleísta, por ejemplo. El perjudicado será Esmeraldas y los beneficiados, Guaya, Pichincha, Manaví, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, desde aquí nosotros planteamos, no está la salida en disminuir el número de asambleístas, sino en la calidad de asambleístas que tengamos. Por eso también juega un papel importante dentro de estos procesos eleccionarios el elector. O sea, que debamos nosotros generar una conciencia de saber elegir a quienes verdaderamente deben representarnos en el legislativo. En todo caso, estos elementos que plantea la consulta, seguimos insistiendo. Posteriormente, después de que se pronuncie la Corte Constitucional, entrará el accionar de las organizaciones sociales del Frente Popular. Sin embargo, nosotros hemos iniciado un debate para hacer un análisis pregunta por pregunta desde el movimiento social. Que está bien que se le consulte al pueblo, pero que se le consulte bien, que no sean preguntas realmente que van a favorecer en su mayoría a lo que quiere el gobierno y no a lo que quiere el pueblo. Es decir, totalmente erradas y equivocadas. Nosotros no le tememos a la consulta. Somos siempre promovedores de que al pueblo hay que consultarle. Como bien lo dice usted, Fabricio, el gobierno sabrá por qué lo plantea ahora que tiene un 12% de credibilidad. Hay un hecho importante que ha pasado en Sudamérica. Chile es un ejemplo de aquello. Sin embargo, nosotros seguiremos jugando nuestro papel. Nosotros queremos también aprovechar con estos elementos que hemos planteado aquí la necesidad del día miércoles estar en las calles a nivel nacional bajo la convocatoria del Frente Unitario de Trabajadores en Defensa de la Seguridad Social. Este es otro tema que realmente sí preocupa, que está pasando con nuestros recursos, que está pasando con la plata del afiliado. ¿Dónde se está yendo? ¿Dónde está la plata que mensualmente se deposita? Mire, Fabricio, nosotros tenemos un dato. El IES tiene este un dato del 2018 que vale para tomarlo como punto de partida. Referencia que el IES tiene 3 millones 741 mil 42 afiliados. Es decir, el 21.7% de la población, de los cuales 2 millones 698 mil 395 aportamos mensualmente el 9.45% de nuestro salario. El patronal lo hace con el 11.15% y el gobierno en su doble condición, como empleador, pero también como responsable de la seguridad social. Son alrededor de 400 millones que ingresan mensualmente a las arcas y que ya no alcanzan. Producto de que nosotros hemos planteado aquí esta crisis de que adeuda en los empleadores cerca de 2 mil millones de dólares, que adeudan también el Estado a través del gobierno, la suspensión del aporte del 40% y que corresponde a esa deuda, la primera, el propio IES ha definido, ellos reconocen que son 8 mil 500 millones, y que eso es lo que se encuentra registrado en su contabilidad. El segundo rubro se encuentra respaldado en los estudios actuariales, que esa misma institución realizó en diciembre de 2008. Y el tercer rubro asciende a unos 7 mil millones que contemplan numerosos convenios de pago y que no se han cumplido. Por eso es que asciende esa deuda a más de 24 mil millones de dólares. Por eso es que... Muy elevada. Muy elevada. Y los afiliados activos y pasivos estaremos este día miércoles, 4 de la tarde, en el Parque Infantil. Nosotros hemos desarrollado toda una agenda de recorridos. Ahora mismo estuvimos visitando a los trabajadores del municipio antes de que salgan a generar su jornada laboral. Hemos estado en reuniones, en asambleas con los compañeros de SUIMBA. Nos hemos reunido con los sindicatos del gobierno provincial. El día de hoy iremos a visitar a los eléctricos, a los portuarios, a los de la salud, en función de que podamos nosotros defender al Instituto Ecuatoriano de Seguridad, que es el bien de todos los afiliados activos y pasivos que venimos aportando mensualmente. Como decía alguien por ahí, ¿dónde está la plata? ¿Dónde están nuestros recursos? Hasta ahora no hay una posición seria del gobierno. A mí se me preocupa eso, ¿no? De decir, bueno, vamos a devolver la plata. Pero sobre todo lo que está ingresando actualmente, ¿dónde están esos recursos? Si en la clínica no hay ni siquiera una paracetamol. No hay nada, hay dificultades. Ahora mismo los trabajadores rechazaban esta situación y han comprometido su participación este día miércoles porque efectivamente lo que dicen antes, por lo menos había paracetamol, diclofenaco, frente a los dolores en la jornada laboral. Pero ahora ya ni eso. Las citas médicas para dos, tres meses. No hay reactivos en el laboratorio clínico. Para hacernos las radiografías hay que salir a clínicas particulares. Etcétera, etcétera. Es decir, toda una crisis dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que de paso no ha sido generada por los trabajadores, sino por la deuda que mantiene el Estado que asciende a más de 24 mil millones de dólares y los empleadores, me refiero a los empresarios, que son cerca de 2 mil millones de dólares. ¿Y por qué? ¿Quiénes se llevaron la plata del 10 también? Y no hay un sorpreso. No hay nadie detenido. Los actos de corrupción, los actos de corrupción evidentes, evidentes. Ha habido despidos, lo decía en una de las intervenciones anteriores, aquí en el caso de Esmeralda, y a nivel nacional. Es decir, al que denuncia la corrupción no despiden, pero a los que siguen usufructuando de los recursos de los afiliados, viva la fiesta dentro de esa institución. Hoy hay un nuevo presidente del Consejo Directivo. ¿Quiere hacer lo mismo? Lo mismo, lo mismo porque son los representantes del gobierno, por eso es que es la necesidad de unificarse en función de defender al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y como lo establece el artículo 3 de la Constitución de la República, que el Estado debe garantizar la seguridad social en el país. Que es lo que actualmente no tenemos, la seguridad social. Y las provincias llamadas pequeñas tenemos que seguir a la cola, debemos seguir esperando. Mire cuántos años seguimos con un dispensario médico que tenemos. Ni siquiera clínica. ¿Y cuántos tiempos se vienen luchando los jubilados y la población en verdad de tener un nuevo hospital? Y eso no se va a dar porque no hay recursos. Bueno, ahí seguimos con esa bandera junto a los compañeros jubilados de la Simón Pacheco Perdomo, que la preside el compañero Víctor Quiñones, la federación que también está articulando con nosotros esta jornada de movilización aquí en la provincia, el compañero Jorge Crespo San Martín de la Federación de Afiliados y otras organizaciones de jubilados. Por ejemplo, el compañero Gil Estacio, de los jubilados petroleros. Hemos tenido reuniones con los miembros del Consejo Consultivo de los Adultos Mayores, donde también hay organizaciones jubiladas de los maestros, fundamentalmente, que también estamos articulando en función de que podamos esta jornada defender y que vamos a darle sostenibilidad a través de una serie de programación. Más de un año de este gobierno, pero nos está demostrando realmente que le ha dado la espalda al pueblo, aunque cierto sector lo ha venido respaldando, pero no vemos un accionar, una política correcta que enrumba este país, que mejoren en salud, que se mejoren en educación, que se mejoren en seguridad. O sea, no sale nadie al frente a decir, esta boca es mía para sacar adelante tal proyecto. Ahora mismo, miren, las dos son únicas obras que ha hecho este gobierno. Denunciaba el contratista, que ha sido financiada por gente, por los contratistas, y el gobierno no ha pagado una sola factura. Bueno, primero que el movimiento social, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, el movimiento indígena, está en la defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano. Y efectivamente, este gobierno que le ha quedado grande el sillón presidencial al señor Guillermo Lazo, porque efectivamente los problemas siguen latentes. Es más, se han agudizado en este gobierno, un gobierno que está entregado a la banca, a los empresarios y fundamentalmente a los recetarios del Fondo Monetario Internacional, a esa política neoliberal que se materializa en esto, en que los jóvenes están al margen de la educación superior, que se materializa en el tema de los altos índices de desempleo, que se materializa esta política neoliberal que afecta en el tema de la salud, cuando hay despidos de enfermeras, de médicos, cuando no hay medicina en estos tipos C, en el mismo hospital, se traduce o se materializa esta política neoliberal en las condiciones pésimas que tienen las instituciones educativas. No han sido reaperturadas las escuelas que fueron cerradas en el sector rural y fundamentalmente si afecta a los niños, niñas y adolescentes en este país y los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo de este país, que hoy se los denomina a los niños, ni estudian ni trabajan y son los que hoy están pagando las consecuencias porque son los que están muriendo en los barrios populares y en las ciudades del país.